Hay gente que está haciendo cosas y es para demostrarle a otro que están equivocados. Por ejemplo, alguien dijo de ellos, tú no vas a llegar a hacer nada en la vida. Por causa de esa palabra, ellos están rompiendo brazos para demostrar que sí, que ellos lograron. Tienes que tener cuidado de no caer en esa trampa, porque esa es una trampa. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para honrar a Dios. Dios, siempre va a haber gente a la que tú no vas a poder satisfacer. Nunca dejes que la provocación de alguien sea el motor que te empuje. Que lo que alguien dice para lastimarte nunca sea la prioridad por la que tú te estás tratando de mover. Porque es ahí donde caemos en la trampa de hacer cosas correctas, pero por razones incorrectas. Todo lo que tú haces y todo lo que yo hago debería de poner un beneficio en los demás. No solamente en ti, porque de ser así es un enfoque egoísta. ¿De dónde procede tu enfoque? Hay gente que se están enfocando en lo que se están enfocando porque vieron a otro haciendo lo que ellos están haciendo. Está bien que el don del otro te inspire, pero no necesariamente te tiene que direccionar. Hay cosas que por el hecho de que te inspiran no necesariamente tienen que cambiarte el curso de la vida. Tienes que ver si lo que te está inspirando es exactamente lo que Dios quiere que tú persigas. Porque no todo lo que te inspira es algo que tú tienes que perseguir. ¿De dónde procede tu enfoque?